está pensando en comprar un auto buen crédito o no tan buen crédito visite a Chapman Honda en la calle 22 y Swan aquí saldrá manejando qué es lo que busca usted su nuevo auto quiere usted comodidad elegancia algo que le va a ayudar a echar su herramienta y que tiene mucha calidad y que puede usted llevárselo a donde usted quiera ese auto de 4x4 bueno venga aquí aproveche este gran momento llevarse esta 2007 Honda Richline por sólo 205 dólares al mes y si pregunta por mí Jaime le regalaré tres años de mantenimiento gratis en esta gran troca Chapman Honda con más de 400 vehículos en inventario desde modelos del año 2015 hasta autos seminuevos garantizados para que compren confianza la agencia que le brinda diferencia Chapman Honda en la calle 22 y Swan o vea todo el inventario en www.shapmanhonda.com hola soy Jaime gerente de Chapman Honda y quiero invitarlo a todos ustedes que vengan aprovechen este gran momento puede usted arrendar este 2014 Honda Civic por sólo 169 al mes el auto que le va a dar más por su dinero y no solamente eso es el auto número uno en seguridad en la carretera así es que venga aquí a Chapman Honda y si pregunta por mí Jaime le regalaré tres años de mantenimiento gratis pero solamente aquí en Chapman Honda es la venta de liquidación de autos de Chapman Honda apresúrese y ahorre miles de dólares Chapman Honda calle 22 y Swan muchísimas gracias si usted quiere intercambiar su auto para algo mejor y más nuevo venga aquí a Chapman Honda aproveche el gran momento y este gran evento de liquidación de autos usados como por ejemplo esta 2008 Honda CR-V se la puede usted llevar por sólo 209 dólares al mes este es el único acto escogido en el mercado como el número uno en ventas pero esto sólo pasará aquí en Chapman Honda y si usted pregunta por mí Jaime le regalaré tres años de mantenimiento gratis en este auto está pensando en comprar un auto buen crédito o no tan buen crédito visite a Chapman Honda en la calle 22 y Swan aquí saldrá manejando estamos aquí en directo en la 22 y Swan en Chapman Honda estamos cordialmente invitándolos a todos ustedes aprovechen este gran momento de la liquidación de autos usados como por ejemplo este 2008 Honda Accord se lo puede usted llevar por sólo 240 dólares al mes escuchó bien 240 dólares al mes el único acto en la carretera que ha recibido cinco estrellas de seguridad y si usted pregunta por mí Jaime le regalaré tres años de mantenimiento gratis Chapman Honda con más de 400 vehículos en inventario desde modelos del año 2015 hasta autos seminuevos garantizados para que compren confianza la agencia que le brinda diferencia Chapman Honda en la calle 22 y Swan o vea todo el inventario en www.shapmanhanda.com Muchísimas gracias estamos aquí en la 22 y Swan en el Chapman Honda con la familia Mendoza que acaba de aprovechar el financiamiento que tenemos aquí en casa así es que usted sabe muy bien aquí en Chapman Honda vamos a financiar a todos ustedes y aproveche la facilidad que es de financiar un carro aquí y quiero hacerle una pregunta al señor Mendoza ¿qué fue lo que más le gustó a usted el trato que le dimos aquí en Chapman Honda? pues aquí nos atendieron muy bien a nosotros y por eso ya tenemos como dos o tres semanas viniendo y siempre que venimos más a ver los carros y ahora que vimos un carro nos atendimos muy bien y vamos a dar un carro aquí escuchó está bien se acaba de llegar a un acto con el financiamiento que tenemos aquí en casa de Chapman Honda así es que aproveche usted hoy mismo aquí está pensando en comprar un auto buen crédito o no tan buen crédito visite a Chapman Honda en la calle 22 y Swan aquí saldrá manejando Chapman Honda con más de 400 vehículos en inventario desde modelos del año 2015 hasta autos seminuevos garantizados para que compren confianza la agencia que le brinda diferencia Chapman Honda en la calle 22 y Swan o vea todo el inventario en www.shapmanhanda.com aproveche usted este gran momento que tenemos aquí en Chapman Honda la 22 y Swan donde tenemos la liquidación de autos Honda como por ejemplo este 2013 el famosísimo Honda Fit se lo puede usted llevar por solo $199 al mes y si pregunta por mi Jaime le regalaré 3 años de mantenimiento gratis pero eso solamente aquí en Chapman Honda venga usted y descubra una experiencia diferente es la venta de liquidación de autos de Chapman Honda apresúrese y ahorre miles de dólares Chapman Honda calle 22 y Swan gracias estamos aquí en Chapman Honda la 22 y Swan y quiero enseñarles a todos ustedes es este nuevo y rediseñado auto Honda CRC que salió en el 2011 es totalmente híbrido y le puede dar más de 45 millas por galón y usted se lo puede llevar por solo $220 dólares al mes pero solamente aquí en Chapman Honda donde lo vamos a atender en su idioma en español y el financiamiento será totalmente facilísimo está pensando en comprar un auto buen crédito o no tan buen crédito visite a Chapman Honda en la calle 22 y Swan aquí saldrá manejando Chapman Honda con más de 400 vehículos en inventario desde modelos del año 2015 hasta autos seminuevos garantizados para que compren confianza la agencia que le brinda diferencia Chapman Honda en la calle 22 y Swan o vea todo el inventario en www.shapmanhanda.com si usted compra un auto Volkswagen semi nuevo en Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan también recibe la garantía World Auto Certified Volkswagen que ofrece 2 años o 24 mil millas de cobertura de punta a punta además 2 años de asistencia en carretera para su vehículo las 24 horas del día los autos seminuevos certificados reciben una inspección detallada de 112 puntos cuando usted compra un auto de Volkswagen semi nuevo de Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan está garantizado de la gran familia de Chapman Automotive les traemos Chapman Volkswagen localizados en la calle 22 al oeste de Swan recuerden que esta agencia les da todo tenemos carros nuevos seminuevos servicio y partes para todos sus modelos de Volkswagen ¿verdad Diego? verdad que sí y amigos no se les olvide que aquí tenemos carros para toda la familia desde el jovencito de 16 años hasta el profesionista de todo tipo de vehículo para todas sus necesidades o sea que venganos a ver amigos hoy mismo ahorita empiecen a ver el programa para cualquier pregunta o comentario de Chapman Volkswagen de Tucson en la calle 22 y Swan el número a llamar es 202-5982 202-5982 o si gusta ver nuestro inventario en el internet visítenos en el www.tucsonvw.com www.tucsonvw.com Diego esta camioneta está hermosa me encanta tiene muchísimo espacio por adentro asientos de piel está pero lista para que se la lleven a ver ¿cuánto? 434 amigos solamente 434 un carro lujoso bonito que tiene todo lo que ustedes necesitan más aparte campo para la suegra en la parte de atrás bromeando bromeando amigos pero vénganos a ver por esta excelente oferta a 0% por 72 meses amigos wow que oferta tienen aquí acompáñenos en la super venta Chapman Volkswagen ya saben estamos localizados en la calle 22 al oeste de la Swan vengan ya los Volkswagen nuevos del 2014 de Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan vienen con una protección de mantenimiento completamente gratis Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan le dará mantenimiento a su auto nuevo como el cambio de aceite cambio de filtro rotación de llantas este mantenimiento es gratis por dos años o 24 mil millas brindándole a usted una completa seguridad en la carretera así como dijo el gerente Diego no tengan miedo vengan y escogen ese carro que tanto quieren que les gusta él va a dejar que usted lo cale que usted se lo lleve a su casita para que vea si realmente es el carro de sus sueños este 2014 Volkswagen Beetle es una chulada les tengo que decir es un carro precioso por adentro miren los asientos son negros están nuevecitos es un carro muy deportivo elegante y pues a solo 399 dólares por mes es una super oferta amigos vengan aprovechen y aquí en Chapman Volkswagen van a hacer hasta lo imposible para financiarlo así es que no tengan miedo aquí los esperamos en la calle 22 al oeste de la Swan Service Express En Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan tenemos un servicio llamado Service Express donde no tiene que hacer cita para el mantenimiento de su auto solo visítenos Volkswagen Service Express está diseñado para brindarle tranquilidad y confianza y en 30 minutos su auto estará listo es Service Express de Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan aquí tenemos el popular GTI 2013 Volkswagen a solo 363 dólares por mes que tal con dos años de garantía un carro semi nuevo y listo para que se lo lleven a su casita solamente van a encontrar estas ofertas aquí en la super venta de Chapman Volkswagen en la calle 22 al oeste de la Swan los esperamos estamos en directo en Chapman Volkswagen y ahorita señoras y señores es el mejor tiempo para que usted compre ese auto que tanto ha deseado ¿verdad Diego? ¿verdad que sí? tenemos este carro imagínense amigos que le da 36 millas por galón 36 millas por galón al 0% o sea que le estamos regalando el dinero para que lo compre y solamente por 317 al mes ¿qué más esperan amigos? un carrazo un pago pequeño mucha gasolina que le va a rendir ¿verdad que sí? ¿verdad? y Diego cuéntanos sobre los nuevos carros el 0% de interés los 72 meses a ver es increíble amigos o sea que si no se apuran al final del mes se acaba esta promoción o sea que si no vienen ahorita a vernos ¿cómo les voy a regalar dinero para que puedan comprar un carro de gratis? o sea que vénganse de volada Diego estamos súper emocionados por las grandes ofertas que tienen aquí en Chapman Volkswagen en esta súper venta platícame ¿cómo invitas a la gente para que venga a ver todos estos autos? pues tenemos grandes ofertas como este vehículo 2013 que solamente tiene 11 mil millas amigos solamente 11 mil millas y además es un diesel o sea que este vehículo le va a dar hasta 48 millas por galón 48 millas por galón o sea que le ayuda mucho a ahorrarse en el bolsillo y solamente 253 dólares al mes 253 al mes por esta belleza que tiene todo tiene quemacoco más aparte piel todo el touch screen todo lo que ustedes necesiten y solamente un pago de 253 al mes eso es como traemos a gente a que venga a ver el carro que quieren por el precio que quieren wow no van a encontrar mejores ofertas aquí lo tienen todo Chapman Volkswagen en la calle 22 al oeste de la Swan Chapman Volkswagen de Tucson en la calle 22 y Swan ofreciéndole la más alta calidad de vehículos con un trato personalizado y en español gracias a usted por ser también parte de la familia Volkswagen somos Chapman Volkswagen de Tucson en la calle 22 y Swan gracias estos autos son rebajados especialmente para nuestra audiencia tienen que aprovechar estas grandes ofertas amigos aquí tenemos un carro perfecto para la familia ¿verdad Diego? correcto este es una Jetta Wagon que tienen mucha demanda más aparte es diesel o sea que pueden llevar a toda la familia en este vehículo amigos tienen todo tipo de campo para poder la carriola la suegra todo lo que tiene que verse con la familia más aparte van a rendir hasta 30 perdón 45 millas por galón en esta camioneta 45 millas por galón o sea amigos que esperan tengo un preciazo de 395 dólares al mes un carrazo y todo lo que ustedes necesitan en la familia está en este vehículo ¿verdad que sí? claro que sí aquí lo estoy mirando está perfecto precioso listo para que vengan y lo manejen y se lo lleven a su casita así es aquí en Chapman Volkswagen en la calle 22 al oeste de la Swan los esperamos con el gerente Diego tengo una pregunta a ver ¿qué tal la gente que quizás tiene un problema de crédito ¿qué se les ofrece a ellos? bueno amigos no se sientan que tengan temor o se sientan con algún miedo vengan por favor vénganme a ver y yo tengo manera de enseñarles de todo tipo de financiamiento que les podemos ofrecer bajos enganches una mensualidad que ustedes pueden pagar o sea que vengan a ver y yo personalmente hablando español los hago sentirse cómodos y les enseño cómo hacerlo mencionaste algo muy importante el miedo quizás la gente tiene miedo de venir a ver qué está pasando aquí qué se les ofrece nos puedes decir un poco de ese servicio que ustedes les ofrecen perfecto amigos acuérdense que si tengo yo tengo toda la paciencia para enseñarles de vehículo a vehículo lo que le es correcto para ustedes y su familia más aparte los voy a invitar a que puedan llevarse el vehículo por un día para que estemos seguros de que sea lo que ustedes necesitan amigos perfecto ahí lo tienen amigos vengan con Diego aquí en Chapman Volkswagen en la calle 22 al oeste de la Swan los espera muchísimas gracias amigos por estar con nosotros de nuevo en este show de Chapman Volkswagen recuerden que estamos localizados en la calle 22 al oeste de la Swan esperándolos ansiosos por darles ese gran excelente servicio que tenemos que ofrecer correcto amigos o sea que ya saben todas las sorpresas que tenemos para ustedes todas las ofertas o sea que no se esperen amigos vengan para acá y yo les voy a ayudar a empezar a ahorrar dinero y a tener el carro que siempre han querido ¿está pensando en comprar un auto? ¿buen crédito o no tan buen crédito? visite a Chapman Honda en la calle 22 y Swan aquí saldrá manejando ¿qué es lo que busca usted es un nuevo auto? ¿quiere usted comodidad elegancia algo que le va a ayudar a echar su herramienta y que tiene mucha calidad y que puede usted llevárselo a donde usted quiera ese auto de 4x4? bueno venga aquí aproveche este gran momento de llevarse esta 2007 Honda Richline por solo 205 dólares al mes y si pregunta por mi Jaime le regalaré 3 años de mantenimiento gratis en esta gran troca Chapman Honda con más de 400 vehículos en inventario desde modelos del año 2015 hasta autos seminuevos garantizados para que compren confianza la agencia que le brinda diferencia Chapman Honda en la calle 22 y Swan o vea todo el inventario en www.shapmanhonda.com Hola soy Jaime gerente de Chapman Honda y quiero invitarlo a todos ustedes que vengan aprovechen en este gran momento puede usted arrendar este 2014 Honda Civic por solo 169 al mes el auto que le va a dar más por su dinero y no solamente eso es el auto número uno en seguridad en la carretera así es que venga aquí a Chapman Honda y si pregunta por mi Jaime le regalaré 3 años de mantenimiento gratis pero solamente aquí en Chapman Honda es la venta de liquidación de autos de Chapman Honda apresúrese y ahorre miles de dólares Chapman Honda calle 22 y Swan muchísimas gracias si usted quiere intercambiar su auto por algo mejor y más nuevo venga aquí a Chapman Honda y aproveche el gran momento y este gran evento de liquidación de autos usados como por ejemplo esta 2008 Honda CR-V se la puede usted llevar por solo 209 dólares al mes este es el único auto escogido en el mercado como el número uno en ventas pero esto solo pasará aquí en Chapman Honda y si usted pregunta por mi Jaime le regalaré 3 años de mantenimiento gratis en este auto ¿Está pensando en comprar un auto? ¿Buen crédito o no tan buen crédito? Visite a Chapman Honda en la calle 22 y Swan aquí saldrá manejando Estamos aquí en directo en la 22 y Swan en Chapman Honda estamos cordialmente invitándolos a todos ustedes aprovechen este gran momento de la liquidación de autos usados como por ejemplo este 2008 Honda Accord se lo puede usted llevar por solo 240 dólares al mes escuchó bien 240 dólares al mes el único acto en la carretera que ha recibido 5 estrellas de seguridad y si usted pregunta por mí Jaime le regalaré 3 años de mantenimiento gratis aproveche usted este gran momento que tenemos aquí en Chapman Honda la 22 y Swan donde tenemos la liquidación de autos Honda como por ejemplo este 2013 Honda Fit el famosísimo el famoso Honda Fit se lo puede usted llevar por solo 199 dólares al mes y si pregunta por mí Jaime le regalaré 3 años de mantenimiento gratis pero eso solamente aquí en Chapman Honda venga usted y descubra una experiencia diferente es la venta de liquidación de autos de Chapman Honda apresúrese y ahorre miles de dólares Chapman Honda calle 22 y Swan gracias estamos aquí en Chapman Honda la 22 y Swan y quiero enseñarles a todos ustedes este nuevo y rediseñado auto Honda CRC que salió en el 2011 es totalmente híbrido y le puede dar más de 45 millas por galón y usted se lo puede llevar por solo 220 dólares al mes pero solamente aquí en Chapman Honda donde lo vamos a atender en su idioma en español y el financiamiento será totalmente facilísimo ¿Está pensando en comprar un auto? ¿Buen crédito o no tan buen crédito? visite a Chapman Honda en la calle 22 y Swan aquí saldrá manejando Chapman Honda con más de 400 vehículos en inventario desde modelos del año 2015 hasta autos seminuevos garantizados para que compren confianza la agencia que le brinda diferencia Chapman Honda en la calle 22 y Swan o vea todo el inventario en www.chapmanhonda.com Si usted compra un auto Volkswagen seminuevo en Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan también recibe la garantía World Auto Certified Volkswagen que ofrece dos años o 24 mil millas de cobertura de punta a punta además dos años de asistencia en carretera para su vehículo las 24 horas del día los autos seminuevos certificados reciben una inspección detallada de 112 puntos cuando usted compra un auto de Volkswagen seminuevo de Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan está garantizado de la gran familia de Chapman Automotive les traemos Chapman Volkswagen localizados en la calle 22 al oeste de Swan recuerden que esta agencia les da todo tenemos carros nuevos seminuevos servicio y partes para todos sus modelos de Volkswagen ¿verdad Diego? verdad que sí y amigos no se les olvide que aquí tenemos carros para toda la familia desde el jovencito de 16 años hasta el profesionista de todo tipo de vehículo para todas sus necesidades o sea que vénganos a ver amigos hoy mismo ahorita empiecen a ver el programa para cualquier pregunta o comentario de Chapman Volkswagen de Tucson en la calle 22 y Swan el número a llamar es 202-5982 202-5982 o si gusta ver nuestro inventario en el internet visítenos en el www.tucsonvw.com www.tucsonvw.com los Volkswagen nuevos del 2014 de Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan vienen con una protección de mantenimiento completamente gratis Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan le dará mantenimiento a su auto nuevo como el cambio de aceite cambio de filtro rotación de llantas este mantenimiento es gratis por dos años o 24 mil millas brindándole a usted una completa seguridad en la carretera así como dijo el gerente Diego no tengan miedo vengan y escogen ese carro que tanto quieren que les gusta él va a dejar que usted lo cale que usted se lo lleve a su casita para que vea si realmente es el carro de sus sueños este 2014 Volkswagen Beetle es una chulada les tengo que decir es un carro precioso por adentro miren los asientos son negros están nuevecitos es un carro muy deportivo elegante y pues a solo 399 dólares por mes es una super oferta amigos vengan aprovechen y aquí en Chapman Volkswagen van a hacer hasta lo imposible para financiarlo así es que no tengan miedo aquí los esperamos en la calle 22 al oeste de la Swan Service Express en Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan tenemos un servicio llamado Service Express donde no tiene que hacer cita para el mantenimiento de su auto solo visítenos Volkswagen Service Express está diseñado para brindarle tranquilidad y confianza y en 30 minutos su auto estará listo es Service Express de Chapman Volkswagen de la calle 22 y Swan aquí tenemos el popular GTI 2013 Volkswagen a solo 363 dólares por mes que tal con dos años de garantía un carro semi nuevo y listo para que se lo lleven a su casita solamente van a encontrar estas ofertas aquí en la super venta de Chapman Volkswagen en la calle 22 al oeste de la Swan los esperamos estamos en directo en Chapman Volkswagen y ahorita señoras y señores es el mejor tiempo para que usted compre ese auto que tanto ha deseado ¿verdad Diego? ¿verdad que sí? tenemos este carro imagínense amigos que le da 36 millas por galón 36 millas por galón al 0% o sea que le estamos regalando el dinero para que lo compre y solamente por 317 al mes ¿qué más esperan amigos? un carrazo un pago pequeño mucha gasolina que le va a rendir ¿verdad que sí? ¿verdad? y Diego cuéntanos sobre los nuevos carros el 0% de interés los 72 meses a ver es increíble amigos o sea que si no se apuran al final del mes se acaba esta promoción o sea que si no vienen ahorita a vernos ¿cómo les voy a regalar dinero para que puedan comprar un carro de gratis? o sea que vénganse de volada ¿verdad? claro que sí ya oyeron a Diego el gerente de Chapman Volkswagen estamos localizados en la calle 22 al oeste de la Swan Tuxon, Arizona es una ciudad de familias por eso la familia Chapman Arumor le da la bienvenida al programa de televisión de Chapman Volkswagen de Tuxon en la calle 22 y Swan donde le brindan una gran variedad de vehículos para la comunidad hispana garantizados Chapman Volkswagen de Tuxon en la calle 22 y Swan Diego estamos súper emocionados por las grandes ofertas que tienen aquí en Chapman Volkswagen en esta súper venta platícame ¿cómo invitas a la gente para que venga a ver todos estos autos? pues tenemos grandes ofertas como este vehículo 2013 que solamente tiene 11 mil millas amigos solamente 11 mil millas y además es un diesel o sea que este vehículo le va a dar hasta 48 millas por galón 48 millas por galón o sea que le ayuda mucho a ahorrarse en el bolsillo y solamente 253 dólares al mes 253 al mes por esta belleza que tiene todo tiene quemacoco más aparte piel todo el touch screen todo lo que ustedes necesiten y solamente un pago de 253 al mes eso es como traemos a gente a que venga a ver el carro que quieren por el precio que quieren wow no van a encontrar mejores ofertas aquí lo tienen todo Chapman Volkswagen en la calle 22 al oeste de la Swan y